Mi gente, nos encontramos en la comunidad Aguascalientes, Somoto, en el kilómetro 223 en la casa de Don Lencho, así le dicen aquí Don Lencho, donde vas a encontrar un montón de historias, de costumbres indígenas, de manualidades, de artesanía hecha a mano en piedra y en madera. Y mire, este señor ha estado trabajando para resaltar lo que es lo indígena, lo que usaban nuestra gente de antes. En esta casa todo es de tierra, piedra, tierra y tejas en parte. No está clavada, todo es amarrado con vejuco. Aquí no encuentras ningún clavo. Ahí en las imágenes les vamos a mostrar ciertas cosas de cómo está construida esta casita. Vénganse, que es dándole valor a la historia de nuestros antepasados, ya que esta zona fue poblada por nuestros antepasados, los Matagalpa, creo que los Chorotega y bueno. Vamos a hacer un recorrido aquí, llevamos al maestro Don Lencho, donde vamos a hablar, me habla un poquito de la historia, la reseña y todo, el por qué hace esto, qué le gusta, qué lo motivó a hacer todo esto. Y es rapidito. Sí, claro que sí. Bienvenido a la casa del abuelo Lencho. Este, aquí vivo yo en esta humilde casa y claro que sí, vamos a ver qué encontramos por acá. Algunas cosas del tiempo que ha pasado. Hemos estado elaborando algunas piezas. Este, lo que es la casa natural de piedras, no hay hierro ni cemento, sino que continuemos, fuimos aquí más allá. No, no hay clavo tampoco, no es clavada, no se usa clavo. Sí, es amarrada con concha y entonces yo me entretengo haciendo esculturas. Desde 15 años vine construyendo la casita. Siempre la idea de los, de mi mamá, mi papá, que fueron los postes principales para, para construir y preguntarle yo a ellos que cómo podía hacer una casa, cómo la hacían en el tiempo de antes, porque vivimos en un lugar indígena y que aquí vinieron los antepasados, entonces los copiamos de la cultura, pues ellos hacían una cosa y vengo yo de copia. He hecho esto, pasemos adelante. Esta base no tiene lo que es concreto. Es una casa de tierra, lama, de piedra. Esta piedra no la encontramos aquí, en este lugar, en este sitio, sino que la traemos de un, de un kilómetro, en carretilla de mano. De allí del cimiento tiene un metro para abajo, de donde el cimiento. Allí empezamos y hacemos hombres serios, hermosos, pues. Este, son piezas, estas piezas de barro. Es un gorila de aquellos tiempos que, que imponían. En la, en la montaña imponían, al mismo tiempo, lo que estaban viendo, eran gorilas que imponían, pues, en sus montañas. Y, y tenemos esta india también que, que ahí está muy seria. También es una india. Y vamos a, a recorrer por aquí. Otra. Y mire, esto que quería ver. Esto es puro, pura, teja. Sí. Pura teja. Pura teja. Esto es con tierra, lama, tierra. Pues, lama que le decimos nosotros, no es arcilla, sino que es una tierra de blanquear fuego. Y eso, hace unos 15 años que, que venimos construyendo. A esta edad yo tengo, este, 58 años. Y todavía no la he podido terminar. Así como lo ve, de barro, toda. Y mire, lo que está viendo, que, que tiene muchos laberintos. Sí. Y, eh, eh, en el diseño, no tengo un diseño, sino que yo lo he elaborado el diseño. Eh, tiene un diseño que, que la mentalidad, pues, me le fue dando, y, y fui construyendo un bus, representando a, a la, a la madre montaña, y a la madre tierra, porque ocupamos de la tierra también. Y las montañas, que siempre hay, bu, y entonces, venimos construyendo lo que es la, eh, siempre lo que es la indígena, eh, de los antepasados, que así, chineaban los niños, vestían en esa manera. Esta es una india. Y de madera. Y de madera. Uh-huh. Tenemos aquí, en el burrito, tenemos otro, eh, otro indito ahí, ya que no son muy comunes de ahora, sino que son tan diferentes. Tenemos un toro, y tenemos un maestro que va jalando lo que es la carreta de bueyes. El burrito hace su trabajo. Y jalando la, la carreta de bueyes. También empleamos lo que es el burrito con, con la Biblia. Porque siempre Dios primero en todas las cosas. Y ahí, el hombre. Entonces, así está construida esta casa. Y vamos a seguir un poco por acá. Los pilares siempre son de, de unas culturas indígenas, porque aquí se encuentran piezas. Eh, en la, en los antepasados que dejaron piezas con, con caras. Entonces, he venido yo recopilando piecitas. Y estas son de culturas indígenas. Entonces, he venido recopilando y haciendo lo que es, para no perder la cultura. Y aquí tengo un perrón de madera. Tengo, eh, en proceso una Biblia que construíla. Este, eh, este es una pieza de madera que es para moler caña de un trapiche. Y tenemos otra culturita que está, es una india con un, con un águila, este proceso de, 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 de trabajar. Y está una, una viejita puchungada con su bastón. Este es de piedra. Y seguimos. Entonces, esta casa, Asegú, pues, está a base de pura piedra, Terralama. Y vamos a pasar por acá. Tenemos un oso. Tenemos otra cultura ahí de, 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 lo que es de, de cedro. Hace un, hay diferente. Tenemos una, una canoga de ciento setenta años de aquellos tiempos. Cuando me dice, es abuelo. Eh, es de almendro. Donde echaban la leche o la, o, o el caldo de caña. Hace ciento setenta años. Esa, esa canoga. Aquí tenemos otra piecita, lo que es, eh, diferentes caras, diferentes diseños. Esa es una india que está muy enojada. Tenemos una, como decimos. Sí, tenemos un indio que está explorando la zona. Y tenemos este hombre que cuida lo que es la, las montañas. Muy serio. Y por aquí vamos a pasar lo que es, aquí tenemos otra. Una, este es, este es un indio, una, una, un indio de, de manera. Que está con su machete. Siempre, eh, siempre manteniendo el respeto. Tenemos una india que dice alto a todo. A no reforestar. A las montañas que, que no mataron los animales y todo eso. Un alto. Ella está pidiendo un alto. Tenemos una muchacha muy alegre y diferente a esta cultura que estamos ahora. Entonces, por aquí tenemos otras piezas sosteniendo estos pilares. Que esta es una gorda que está sosteniendo, eh, los pilares. Porque siempre, eh, eh, siempre lo que es la hembra, siempre busca que hacer, sostener algo. Y tenemos la cabeza del indio empoderando también el, el peso de la, del pilar. Y vamos a pasar por acá, en otros que estamos por acá. Siempre esta casita es construida, como le digo, a base de, 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 a base de tierra. No hay hierro, no hay nada. Todas las, son arqueadas. Eh, así pues. En esta manera, pasamos aquí en la cocinita. Mmm, 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 mmm. Tenemos la cocina. Donde siempre mantenemos la cultura, lo que son las cumbas, la piedra de moler. Esa es la cultura del antepasado, donde bebimos la leche, el café, el, el pinol y todo eso. Y mantenemos lo que es la piedra de, de moler. Donde, donde siempre, antes se usaba la piedra para moler. Miren, siempre el hombre machacaba el café o la, o el maíz. Le pasaban de silla y así lo hacían, en ese suelo. Entonces, ese es el sonor que tiene cuando la mujer está trabajando. Miren, siempre el beneo, aquella fortaleza, aquel ejercicio. Entonces, muy bien, entonces toda esta cultura la estamos rescatando, pues. Entonces, este, ese, miren, aquí está la cocinita. Vamos a ver, ir a ver otras piecitas por acá. Perfecto. Seguimos por acá, vamos a ver que encontramos por aquí. Claro que vamos a encontrar otras piecitas que son de, son piecitas también que están elaboradas de, a base de piedra. Tenemos una culturita ahí de piedra. Es una india que está, este, clamando clemencia, podemos decir, fuerza, sacando fuerzas, ordenando. Tenemos un indio, Salomón, que está ahí imponiendo. Él tiene su martillo y tiene su, eh, su, su lena, o, o, ¿cómo le podemos decir? Su cuña, para labrar lo que es la piedra, lo que hacemos nosotros. Tenemos una, una aragana. Le decimos aragana porque siempre, ella está pensando en qué hacer. Están con sus manos cruzadas y tenemos la gorila de la, de la montaña. Ella está por acá. Vamos a encontrar. Claro que, este, esto siempre los ha traído en diversión, que anhelos de trabajar. Tenemos una piedra petrificada. Uh, uh. Sí, una piedra que está, este es el nabo. Las narices las tengo volteadas abajo. Una piedra petrificada. Sí. Una piedra petrificada. ¿Cuántos, cuántos puede usted calcular que tenga la piedra? Para salir encima de, de, de tierra. Porque estas piedras, en aquel tiempo que se petrificó, este, salen a un millón de años, a flote de flor de tierra, decimos. Estas, estas ya han quedado enterradas. Pero, esta piedra, para salir al flote de tierra, eh, requiere de un millón de años para hallarla en flote de tierra. Aquí, ese es el mero nabo. Está volteada porque la estamos, la queremos acomodar en un lugar. Y aquí tenemos, lo que es, del nabo. Este es, el, el tallo ya. Este es el tallo de ella misma. Son, es, es la misma madera. En el mismo sitio. Ese nabo, estaba a esta costada. O sea, que este era un árbol. Sí, era un árbol. Y se petrificó. Sí. Nooo. Sí, según pues. Sí, miren. Es interesante todo esto. Entonces, aquel es el nabo. Estos eran, son cuatro piezas. Estaba, a lo largo, yo lo tuve. Eh, ayer nabo. Después hallé. Esta enterrada que solo somaba. Una puntita y la fui escarbando. Y saqué, cuatro piezas. Y aquí están, el resto de piezas de la rama. Y están los que son las ramas. Aquí están. Sí. Ahí está. Entonces. Claro que de parte de eso. Ahí tengo otras. Piedras puritificadas. Que no las he podido colocar ahí. Todas esas son parte de ellas. De todas las ramas. Que. Estaba enterrada. Al, al. Este es el momento. Bueno. Ya ustedes están viendo, verdad. Aquí en la. En la comunidad de Aguascalientes. En la casa de. De Don Lencho. Aquí vas a encontrar una variedad de. De cultura. Historia. Trabajo a mano. En madera. En piedra. Y. Muchas cosas interesantes. Comunidad que le pertenece a su moto. Tal vez no me pierdo. Mi gente. Aquí. Hay un montón de laberintos. En esta bonita casa. Miren. Todas esas. Todas esas manualidades. Todas esas artesanías. En piedra. En madera. Venga chéle por aquí. Oye. Está oscuro. Está fresquecito. Sí. En estos laberintos. ¿Por donde fue? Mi hermano. Ah. Por aquí está la cocina. Yo vengo a lo más importante. Porque aquí es la comida. Verdad. Miren. Qué bonito. Miren. Por aquí. Las ventanitas. Para estar ahí. Echándose. Choteando. A ver quién pasa ahí. A ver quién pasa por el lado de la calle. Va pues amigo. Y bueno. Nosotros seguimos andando. Ya. Ya. Miren. Todos esos laberintos. Miren. Aquí. Jeje. Este otro pasadito. Que está por aquí. Nun. Todas. Miren. Estas. Estas columnas. De pura piedra. Pura tierra. Aquí no hay ni un solo clavo. Jeje. Y vamos a lograrlo mamoncitos. Vámonos mamoncitos. Jeje. Vámonos chéle. Vámonos. Vámonos. Más. Levantando esta cultura indígena. Eh. Yo. Yo soy un. Yo soy un. Yo le digo que yo soy un indígena. Yo me. Porque eran las primeras tres casas. Y yo nací de mi papá. Era un indito. Y entonces. Indito. Y yo. Me dice. El indio lencho. El indio lencho. El indio lencho. Yo no me avergüenzo. Yo soy. Lo que. Aquí estoy. Siempre actamos. Hay. Hay cosas. Habilidades. Que uno las prende. Eh. Hacemos videos. Y estos. Ha surgido de parte del trabajo. Y. Claro que. Uno siempre. Viniendo de la cultura indígena. De allá. De los cerros. Aquí a la carretera. Antes yo no conocía un carro. Eh. Me dicen de un avión. Yo nunca. Eh. De la. Yo le tenía miedo. Cuando ya vengo de mi mamá. Que lo saque mi papá para acá. Yo me asustaba. Una bicicleta. Allá pegaba el brinco. Porque. Me le agarraba de la falda a mi mamá. De la. De los pantalones a mi papá. Pero ahora ya estoy más civilizado. Yo. Platico con. Con muchos. Me dan ideas. Aportan ideas. Y esa es la grandeza mía. Porque. Las amistades. Son los que me han llevado los grandes. Los amigos. Y las locuras. Que. Que. Siempre el abuelo Lencho hace. Y el día de hoy. Pues. Tener esta casita. WIKI. 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 Listo. Cususa. 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 Lijón. Y después. Después de una. Sesión de fotos. Nos despedimos de aquí. De la casita. Del abuelo Lencho. Espero que vengan. Vengan a conocer. Vengan a escuchar. Todo. El relato histórico. De nuestros antepasados. Te los recomiendo. Venga, venga, venga. Carretera Somoto El Espino en el kilómetro 222, Comunidad Aguas Calientes. Comunidad Aguas Calientes